Tocaba la guitarra por naturaleza. Nací tocando la guitarra prácticamente. Empecé en unos profesores de barco muy chico, de casualidad, me abuela en ese barco para aprender la guitarra. Y cuando me di cuenta yo sabía tocar la guitarra, sabía tocarla. Tuve unos profesores que me enseñaban a tocar tres, dos, mayores, tonos así de folclore y cosas así. Que nunca me costó, fue un esfuerzo el hecho de tocar la guitarra. El conocimiento posterior, unos años después de lo que es el punk, ahí ya empieza a cobrar un poco más de sentido. Empieza a poder canalizar a través de ese estilo musical la necesidad de contar todo lo que está pasando. En realidad, por amigos, por amigos que habían viajado, que venían de Europa. ¿Y Harry? No, Harry, no. A Harry lo conocí después. Había un amigo mío que era Alejandro Santamarina, que había viajado a Europa, que estaba en Francia, en Londres, en París, en Londres. Y había traído unos discos, ¿viste? Shakespeare, ¿quiénes son estos? Y a partir de ahí empecé a comprar unas revistas que se vendían en mi barrio, que era una librería alemana. Venían todas cosas así de libros en Alemania, europeos. Y una de las revistas era la Smash Hits, que era una de las primeras revistas inglesas que hablaba del punk. Y bueno, me sorprendió un día ver la cara de Johnny Rotten, una cara claramente desquiciado, ¿viste? Y con unos botoncitos de pixto, de clash, viste, que vienen de regalos. Y a partir de ahí empecé a comprar todos los números y a enterarme instantáneamente de lo que estaba pasando en Europa. Musicalmente, te digo, junto con esa historia, bueno, los discos que empezaron a llegar a través de amigos, ¿viste? Y hasta que me entero, por un afiche, un cartelito que había en el grano, que había un grupo que se llamaba Los Testículos, que hacían un recital, y decía, pam, y dije, a ver, ¿quiénes son estos? Y lo fui a ver, y bueno, y le faltaba bajista, porque estaban Harry y Sergio nomás tocando. Y bueno, y ahí esa noche los conocí, creo que a la semana nos pusimos a estudiar en mi casa, y ahí, bueno, salió la primera formación, que eran los violadores, que había otro cantante, había un amigo nuestro, que era el mío, que había ido esa noche, que se salía conmigo, Claudio, que bueno, al poco tiempo tuvimos problemas entre nosotros, problemas así. Esa época. Sí, era época bastante movida. Y bueno, y dejó la banda y empecé a cantar yo. Los primeros shows los hacíamos de trigo, Harry, Sergio y yo, que tocaban, y cantaban. Hasta que, bueno, un día la conocía a Pyl, en uno de los shows, si bien que ya Harry lo conocía, a Pyl, porque era amigo del Polar, porque también era amigo de él, pero toda esa prueba yo no la tenía, yo la conocía a Pyl en un show, una vez que apareció uno llamentado en el escenario, y si quieren conocer la historia completa de los violadores, acá la... Cómprenla y se lo sintetiza todo. Cen contenidos sienes sin el juego, yo creo que en mi vídeo nunca me vi de tocar con los violadores, camas. eso es raro, es como que hay un corte generacional muy grande no solo por el estilo musical, sino que creo por el estilo de rebeldía que crea el punk de nosotros, que crea la música en nosotros el no bancarnos todo aquello capaz que se bancaran allá no sé si con miedo, porque no tenían algo para canalizar ahora hay un corte generacional grandísimo